Se une a la mesa Ramiro Escobar, también analista internacional, y me quedo con una frase, ¿y qué implica esta frase? Quería preguntarles lo que ha dicho ayer Guaidó, que todas las cartas, todas las cartas están sobre la mesa, ¿no? Las posibilidades están abiertas, dice, para cualquier cosa. Esto habla de una intervención militar. Guaidó está pidiendo que los yanquis entren a Venezuela. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, horas después se desdijo un poco. Se dio cuenta que eso, como señala el diario El País, podría hacerle perder la batalla de la opinión pública, y dijo más bien que había que hacer un cerco diplomático. Yo, mira, estoy bastante desolado por el resultado de ayer. Esa foto, o esa toma del camión incendiado, me parece lo más simbólico y triste que había ayer, ¿no? Y revela, a mi juicio, dos cosas, ¿no? El fracaso del operativo, ¿no? Y cómo se ha incendiado, ¿no?, la posibilidad de lograr un mínimo consenso para que esta operación humanitaria se dé de otro modo, ¿no? Es decir, se incendió un camión. Incluso no ha quedado claro quién ha sido el autor, ¿no? O sea, porque algunas personas hablan de una operación de falsa bandera, es decir, hecha para desprestigiar a Maduro, y otras que fue la Guardia Nacional Bolivariana. O sea, pero a mí desde hace unos días me parecía que era muy posible que esto ocurriera, ¿no? Porque el operativo tenía un influjo político demasiado grande. Una imagen que a mí también me sorprendió mucho. Yo no he visto nunca un concierto benéfico donde se paren cuatro presidentes ante la multitud. O sea, esa imagen a mí me pareció impropia. Dije, por favor, ¿no? Algunos de ustedes, los presentes, recuerdan, si en el concierto de Bangladesh, en los tantos conciertos benéficos que ha habido, van y se paran cuatro presidentes ahí. O sea, eso ya creo que desde sí el propósito y hacía que esto se convirtiera ya en un operativo político claro, que por supuesto fue aprovechado por el madurismo, por el régimen bolivariano, ¿no? Con su característica vitrólica, su vitrólico verbo, ¿no? Es decir, el imperialismo, ¿no? La oligarquía colombiana, ¿no? Todo eso le dio municiones a Maduro para desprestigiar lo que se estaba haciendo. Y yo creo que esto pudo haberse organizado antes. Pero, ¿de qué otra manera se puede manejar si el único recurso que tienen para este cerco diplomático son efectivamente este tipo de acciones? Es decir, si pues llevas a cuatro presidentes, pero no es parte de esto del cerco diplomático... ¿Sabes lo que pasa? No es verdad que el gobierno de Maduro nunca hubiera pedido ayuda humanitaria. Hace dos años lo hizo en la ONU. Están las notas en varios diarios de hace dos años que parece que pasaron desapercibidas. Es un régimen que tiene debilidad. Es tan baleante. Ha dado muestras de que no está en su sitio y tiene gran presión internacional. La Cruz Roja, antes de que esto ocurriera, había tomado distancia porque decía que no se cumplían ciertos principios básicos. ¿Dejar entrar la ayuda humanitaria hubiese sido una forma o un simbolismo de capitular, de claudicar? Claro, por supuesto. Hubiera sido una forma de aceptar algo que él no está aceptando. Pero hay algo que hay que leer en la entrelínea. O sea, hace un tiempo lo está pidiendo, pero está pidiéndolo por los canales que prefiere Rusia y la ONU. Y la ONU no ha dado alguna señal que podría hacerlo, pero la Cruz Roja se negó a participar. Y entonces cuando entra a Estados Unidos y de alguna manera lidera todo el operativo, creo que el riesgo de que pasara esto era bastante grande. Francisco, tiene una opinión distinta. Sí, yo tengo una lectura distinta ahí. Porque la verdad es que ha sido muy claro, maduro, más allá de lo que hubiera, se voy a poder decir, hace dos años a la ONU, en las últimas semanas, meses, de que no había una urgencia humanitaria. No había emergencia humanitaria en Venezuela. Y que no iba a aceptar jamás que, digamos, se leyeran una misera o, ¿cómo se llama el término que utilizó? No reconozco, limosna o cosas por el estilo. No había una situación humanitaria. Y efectivamente para él, admitir una situación de emergencia humanitaria era admitir que la situación estaba muy mala. De hecho, ¿pero por qué lo dijo? Y entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Evidentemente, ante una, la inminencia de esta operación para hacer entrar, digamos, la ayuda humanitaria, cambia su discurso. Y dice, ahora sí, vamos a recibir la ayuda, ahora sí habla de ayuda humanitaria de Rusia, por ejemplo. Entonces, y después también, incluso ha hablado de la Unión Europea. ¿Pero eso por qué? Por la presión que significaba esta, efectivamente, el tema de la ayuda humanitaria, es una operación política, clarísimo. O sea, hay que ser ingenuo para no pensar en eso. Obviamente, es eso. Volvemos con la respuesta, ¿eh, Ramiro? Después de la pausa, 8 y 16 de la mañana, el tiempo es así, Ramiro. 8 y 16, volvemos, pero no se despegue. Nada, vamos a escuchar qué dice Ramiro. 8 de la mañana, continuamos en ampliación de domingo. Y bueno, analizando la situación de Venezuela. Habido enfrentamientos ayer, ha sido un día complicado. Las tensiones continúan en el hermano país de Venezuela. Más de 300 heridos, 4 muertos. ¿Cuál es el futuro para Venezuela? Es la pregunta, parece interminable lo de Maduro. ¿Es viable, es posible? ¿Se puede dar una intervención militar en Venezuela? ¿Qué escenario se abre en ese sentido? Bueno, yo creo que mientras consideremos que la negociación no es una opción de ningún modo, se va a dar. Ahora, las personas dicen que no, que no es posible. Estados Unidos ha negociado con los talibanes en Afganistán. Juan Manuel Santos negoció con la Farc. No es lo mismo un diálogo que una negociación. Los poderes de este tipo, por supuesto, Maduro, el régimen Boliviano, no es como los talibanes. Aunque es bastante violento, y tampoco es un grupo fuera de la ley. Pero justamente negocian cuando están en una situación de debilidad. ¿Pero no se ha dialogado ya bastante con Nicolás Maduro? Se ha dialogado, pero no cuando estaba, como dice el propio diputado Pérez, no cuando estaba tan débil, Maduro. O sea, ahora, ¿qué tipo de diálogo hay que hacer? ¿No es darle oxígeno, Ramiro, nuevamente a Nicolás Maduro? Pero, a ver, si tú apelas a no un diálogo sin negociación, ojo, que no es lo mismo. La negociación implica ceder. Y al cerco diplomático, como ha dicho el mismo Guaidó, el mismo Guaidó lo ha dicho, porque sabe que apostar por la intervención militar es un expediente al vacío. Si se apuesta por las dos vías, yo creo que en algún momento esa posibilidad va a aparecer. Es más, yo hasta me atrevería a decir, sí, probablemente no sabemos que algún tipo de negociación ya se está dando. La vez pasada, un grupo de chavistas disidentes fue a la Asamblea Nacional a hablar con Guaidó. Lo que quiere decir que hay una lógica que más allá de lo que nosotros generamos ya se está dando. Y en los grandes momentos históricos terribles y límites como este, eso ocurre. A ver, a ver, no, bueno, pero, este, no, efectivamente lo que se trata es que qué cosa se negocia. Ese es el tema. Todo el tema es... Ese es el tema. Bueno, qué cosa es not king of peace, el diálogo, en qué condiciones. No, además lo que se negocia, en estos momentos solamente se puede negociar la salida del régimen. No hay otra cosa que se puede negociar. La ayuda humanitaria, eso es lo que se tiene que negociar. Por lo menos eso. No, bueno, ese no es el punto. O sea, en estos momentos hay un tema humanitario, efectivamente, pero está también el tema de la salida de este régimen. El régimen no puede continuar. Entonces, lo que se estaba hablando eran negociaciones o conversaciones con militares para que le quitaran el apoyo a Maduro. Porque más allá de eso, o en todo... Bueno, la otra posibilidad que se decía era que como el grupo contacto este que se reunió en Uruguay, diferente del grupo de Lima, era que hubieran nuevas elecciones presidenciales. El problema está, ok, si se dan nuevas elecciones, pero que bajo las mismas autoridades electorales... ...no tiene... Entonces, la única posibilidad tendría que ser esa, pero bajo un, digamos, cambiando totalmente las autoridades que están a cargo de las elecciones, cambiar también el poder judicial, todo. Es lo único. Es la única ventanita que habría, porque si no, es negociar la salida del régimen. Claro, y seguramente el régimen lo que va a querer negociar es su permanencia, Lo cual desnaturalizaría el fondo del diálogo Recordemos episodios históricos ¿Qué pasa cuando Pinochet pierde el plebiscito del 88? Hay una noche tormentosa En la cual él no quiere aceptar el resultado Y el comandante general de la Fuerza Aérea Chilena El general Matei Va al Palacio de la Moneda Y le dice, general, yo no voy a sacar los aviones En la madrugada está aceptando el resultado ¿Cuál fue el resultado? Ese es el tema El apoyo militar de Maduro se va diluyendo Me contestan después de la pausa 8.31 de la mañana 8.37 de la mañana Continuamos en ampliación analizando La crisis que vive el hermano país de Venezuela Días complicados, semanas complicadas Por las que atraviesa Venezuela Sin duda se reporta hasta el momento 60 militares 60 militares y policías Que han desertado Y han pasado a Colombia Y dejo una pregunta sobre la mesa A esta mesa de analistas En temas internacionales ¿Se está diluyendo el apoyo militar Sobre Nicolás Maduro? ¿O sigue sólida como una roca? ¿Y qué intereses hay detrás de esos militares? Bueno, hay que aclarar algo La Fuerza Armada Bolivariana Tiene cuatro cuervos Tiene la Guardia Nacional Bolivariana Que es seguridad territorial Tiene la Armada Tiene el Ejército Y tiene algo que es terrible ¿No? Las milicias bolivarianas Que forman parte de la Fuerza Armada Bolivariana A las cuales yo una vez vi en Caracas Cómo les daban armas En una ceremonia en la calle Ahora La mayoría de los que han desertado Son de la Guardia Nacional Bolivariana Que no es el cuerpo principal El cuerpo principal es el Ejército Y quienes han desertado En su mayoría son mandos intermedios O incluso sargentos El único importante que ha desertado Es Carvajal Que era un jefe militar alto Vinculado con el aparato de inteligencia Que es el único Y el problema acá Es que los militares forman parte De la estructura del poder Desde el comienzo del chavismo Entonces ellos deben estar pensando Ok, yo le digo no a este señor Y qué va a pasar conmigo ¿No? Porque probablemente cuando levanten la alfombra Los casos de corrupción van a ser gigantescos Y nuevamente ahí volvemos al tema Que generó cierta interesante polémica Antes que vayamos al corte ¿Qué se va a negociar? La palabra negociación va a aparecer Si no ha aparecido ya Y si no se está haciendo también por lo bajo Exacto, no hablamos de negociación Lo que vemos en cámaras es una cosa Pero se está negociando No, obviamente Lo que no se puede repetir Es lo que ha pasado hace un año y medio Donde hubo este diálogo Que cortó finalmente Le cortó la vía a una movilización ¿No? Eso lo acordó plenamente Entonces lo que sí Lo que sí, obviamente Los intentos de negociación ahora Es cómo sale Maduro Maduro y el régimen se va Ese es el punto de negociación Entonces, claro Están habiendo seguramente diálogos Con algunos militares Pero hasta ahora por lo visto Hasta ahora no están rindiendo frutos En ese sentido fue también La decisión de Guaidó Y de la asamblea De adoptar una amnistía Para los militares ¿No? Incluso se habló del propio Maduro Claro Entonces, claro Entonces es decirle ¿Saben qué? Váyanse Ok, no los vamos a perseguir Pero ¿saben qué? Pero váyanse Entonces ese es el punto Finalmente Y la negociación La única negociación posible Tendría que ser esa Y la ayuda humanitaria, obviamente Y bueno, la ayuda humanitaria Pero en todo caso Es la salida del régimen Y bueno, que se vayan O sea, el punto no negociable De esta negociación Valga la contradicción Sería que Maduro se vaya Lo cual va un poco en contra De la naturaleza De esos regímenes Y de lo que ha mostrado Maduro hasta ahora O sea, Maduro esta semana Ha retado a Guaidó A organizar elecciones Para ver si le gana o no O sea, Guaidó no puede organizar ¿Cómo la va a organizar? Yo lo sé Pero digamos El mandato de Guaidó Va a ser ese No organizar elecciones ¿Cierto? Ahora mira Si uno revisa Casos históricos Relativamente recientes ¿No? Y yo cubrí como periodista La negociación Entre el gobierno Colegal en la FARC ¿En qué momento Tomó cuerpo Esa negociación? Cuando se hizo algo Que se hizo Entre palestinos Israelís En el momento Que apareció Una posibilidad más real De que fueran Hacia la paz Sin público Sin cámaras Secretamente Entonces yo creo Que eso probablemente Ya se está dando Y sabemos muy poco O nada de eso Pero me parece Que es lógico Que se presente En una situación Y yo estoy de acuerdo Con Francisco Probablemente Están negociando Cómo sale Maduro O sea habla incluso De un helicóptero Listo para llevárselo Donald Trump Los Estados Unidos Ha perjudicado Digamos A la oposición Le ha quitado protagonismo Ha enturbiado Ensombrecido Digamos La lucha de la oposición En Venezuela Yo creo que sí Eso es un riesgo Efectivamente Lo que siempre se ha dicho Es que Ok Apoyo norteamericano Pero que no sea O sea que no sea demasiado A ver Que sea Hasta cierto punto Porque si no Ya va a aparecer Efectivamente Entre una lucha Ya no es Guaidoma contra Maduro Sino Trump contra Maduro Y ese es efectivamente Un tema complicado Que tiene que ser Bien manejado Yo estoy de acuerdo En eso Mira Yo creo que Estados Unidos No puede ser el líder De la oposición internacional O sea que obviamente Tiene que participar Obviamente va a participar Pero ponerlo en la lógica Casi como un triunfo Personal de Donald Trump Para hacer algo Que no hizo Obama Me parece que efectivamente Está perjudicando La estrategia Y ese operativo Monetario Lamentablemente Ha tenido ese influjo Ahora ¿Qué es lo que puede hacer? Yo le dije Una vez acá También lo dije En este set En los 80 El grupo de contadora Distanciándose de Estados Unidos Logró acabar Con los conflictos armados Centroamericanos Tomando una posición autónoma Algo así Podría hacerse La diplomacia Tiene instrumentos Para hacerlo Es clave la reunión Que debe haber Del grupo Lima En Bogotá Mañana Mañana Efectivamente Muchas gracias Entonces Francisco Belaunde Ramiro Escobar Analizando La situación Por la que atraviesa El hermano país De Venezuela Pero vamos a cambiar